iiiiipare muy buenas amiguetes que tal estáis aquí seguimos donde lo dejamos la última vez en mundo chiquito tonacho me sigue de cerca no te pongas muy cerca no te pongas muy cerca subiendo las vías que he comido judía no te digo nada ay dios mío oye como era eso que dijo aquel brelete en tu canal del dispenser venga rompelo todo lo rompo lo rompo esperate lo rompo estás enterrado voy a comer que estoy jodido tengo una florecilla muy bonito gracias tonacho toma tú me tiras una flor y mira lo que te tiro yo ven aquí esto para ti pues guapo toma una zanahoria claro que hombre tiene mucha vitamina así estamos joder para compartir si claro que si oye tengo aquí otro dispenser como va esto del dispenser esperate un momento esperate un momento yo pongo esto así a no es que estoy muy tonto dejadme un momento ahí que enderezco o no te da prisa salen disparadas es que sabias que hay que daría estabas puesto no, por último clear Pero si esto mola un cojonazo, tío Espera, voy a dejar cosas en los gofres de dentro Sí, hombre, sí Espera, tengo que quitar de aquí Joder, será ese hueco, ¿no? Oye, nos fue muy bien Mira, fíjate, cinco ojetes de Ender Bueno, y uno que teníamos aquí, seis Cinco de diamantes Oye, tenemos emeraldas ¿Podemos ir a intercambiar con los ciudadanos aquellos del mundo? Los ciudadanos No sé si los recuerdas Ah, tuvieron un problemilla Pero tuvieron un problema Es verdad Tuvieron un pequeñísimo problema Con unos zombies, es verdad Sí, tuvieron un pequeño problema en plan zombie Pero vamos, que no pasa nada, vaya A ver, mira Tenemos 58 de pólvora Un cojonazo de TNT Y un montón de De tierra, tío Un montón de todo Vale, pues voy a usar Voy a usar la tierra Oye, 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 ¿por qué no? Vamos a ver Tenemos poca pólvora, ¿vale? Porque tenemos poca Sí Entonces ¿Por qué no hacemos una trampa para mobs? ¡Uh, que se va! Hasta luego, carro Oye, tenemos un montón de vías, ¿eh? Para hacer, si quieres, luego La prolongación de la carretera de circuncisión Esta que hemos hecho nosotros aquí No me he enterado No me he enterado de lo que me has dicho, tío Que tenemos madera O sea, que tenemos vía Para hacer La carretera de circuncisión ¿Qué haces? Que me muero ¿Para qué? Ay, de hambre Toma, coño Tengo aquí, tengo aquí No, no te comas la espada No Te comas la espada Que no eres un faquil ¡Quieto! Ay, Dios mío Oye, pues ha amanecido Y no te he rezao Oh, no, no Ya es mediodía Ya es mediodía Ya no Oye, las galletas ¿Qué pasa aquí con esto, tío? Venga, aquí están Tres filetacos Me he tenido que comer Cuarenta mil galletas Sí, porque las galletas no dan nada Venga, trampa para mobs Yo no sé cómo se hace Tú sí Ahí va Esa tollina No sé Pues me acabas de dar tú Oye, tío Cada vez que paso por aquí Me das una hostia No he sido yo No he sido yo Te lo juro No he sido yo ¿Cómo que no has sido tú? Ahí queda el mismo Cabrón No, coña O sea, yo voy a caer el botón Y sale el No, ahora no Ahora no sale nada ¿Por qué? Porque lo he quitado Ah Bueno, a ver Tengo yo toda la dinamita Y todo el este ¿Dónde hay una mesa de crafteo? ¿O para...? Aquí fuera ¿Dónde hay una mesa de crafteo? Yo vengo a la de fuera siempre ¿Qué pasa? Vivo al límite No pasa nada No pasa nada ¿Dónde vamos a hacer nuestra trampa para mobs? Aquí Aquí al aire Aquí al aire ¡Ay, tonacho! Acabo de equivocar Siempre me equivoco al poner la... La polvona y la madre que la parió ¿Es una trampa para mobs un poco chunga esta? ¿O no? ¡Olé! ¿Dónde la hago? ¿Chincheto? Eh... ¿Dónde vos querás, pelotudo? Aquí Aquí Vale, necesito ahora... Eh... Desde aquí Dos, tres, cuatro... Vale Vale, pues... Escucha Tenemos... 20 de TNT A ver, explícame, explícame ¿Cómo se hace la trampa esta para mobs? 8 Que yo no sé cómo se hace A ver, espérate Toma ¿Puedo hacer más TNT? Mira ¿Sí? ¿Qué tienes aquí? Más polvoras Guay, tío Bueno, espera Bueno, es que la puedo hacer de 5 así Yo creo que va bien Oye, las verrugas avisales Estas que nos hicimos el otro día ¿Para qué son? Eh... Para hacer pociones Es por si nos da Es por si nos da Es por si nos da El otro día me dijeron que me parezco a... 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 ¿Cómo se llama este? A... A... A Manolete No Cuando digo lo de... Al... ¿Cómo se llama? Al Rajoy Los chuches Los chuches Los chuches Los chuches Los chuches ¿Te acuerdas de aquello? Que épico, joder Que... Que tot taco Los chuches ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, Dios mío Me he quedado sin de esto Vale, ahora Esto es un peligro, te lo han hecho A ver Entonces, para hacer una trampa para mobs ¿Qué se hace? 8 por 8, ¿dónde dices? Hay que cerrarlo Hay que cerrarlo todo esto Entonces, mira Esto es lo que vamos a ver 3, 4, 5... O sea, que esto es de 7 de ancho, tío Sí, pero... De largo De aquí van 8 Porque ahora hay que llenar todo esto de agua Bueno, todo no Hay que echar un poquito de agua Espérate, a ver Voy por un cubete Sí, cógete un cubo No, pero todavía no El agua viene al final ¿Vale? Ah, the water is the last Ya, the water is the end A ver, hay 8 aquí, ¿no? Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El agua va a llegar hasta aquí Con lo que los bichos llegarán hasta aquí Yo hago así Vamos así Entonces quedará un hueco aquí Para mi mulata Para mi morena Entonces quedará un hueco aquí Que los bichos están aquí Y me... Y ahora, ¿no? Joder, tío Joder, por donde hostias Desde aquí No, te cuenco nada Te lo cuenco todo A ver No por tierra Me va a faltar Que creo que te puedo ayudar Me va a faltar, me va a faltar Hombre, tengo aquí piedra también ¿Sabes? No, no, no Me gusta de tierra Es lo más cutre que hay La dirt La dirt, ¿no? Pues necesitamos muchísima más Muchísima más Un momento Esto aquí, esto aquí Esto acá Y esto acá Pelotudo Dejame que ponga yo la dirt Tú pon, tú pon dirt Ahí Hay que poner aquí Una plataforma ¿Vale? Aquí es donde van a hacer Spawn Los bichotes Eh, tenachín ¿De cuánto de alto? Bichotes, bichotes Si, la lava esa Deberíamos moverla de sitio No, no, no A mí me gusta vivir al límite Venga, date otra Atontado O sea, que más ¿Tenemos más dirt? Claro Dirt, dirt Que cuando dices dirt Parece como si Hola, soy Bert Dirt, dirt Ah, sandstone también podemos usar, ¿no? Oye, ¿y ahora qué? Y esto como de alto O sea, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Espérate, ahora voy, ahora voy, ahora voy Que tengo que coger más dirt Dirt O sea, ¿lo hago más alto o no? ¿Taracho? Sí, sí, espera, espera Si no tenemos 8 más de dirt Voy a hacer Me voy a hacer una pala Espérate un momento, chincheto Que tengo yo un montón ¿Qué tienes? ¿Un montón de qué? 30 de dirt Oye, estoy cerrando Con un techaíllo Como las casas Como las Como las Estas, ¿sabes lo que te digo? Como las casas de crafteo Como las casas de crafteo Sí Como la casa de mesas Que estoy cerrando así con Un pedacho Así para arriba Tú ya me entiendes Sí, pero espérate, espérate Espérate, espérate Que esto tiene su rollo Para cerrarlo A ver ¿Y at all? Hay que cerrarlo más arriba No, 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 no Esta sobra ¿Por qué? Porque si no No caen los bichos Los bichos Los bichos van a caer aquí Hasta ahí vale Perfecto, perfecto Perfecto ¡Ay, me he quedado sin dirt! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ya no quiero más! ¡No! Hay que coger más Oye, me quedan tres Tenemos alguna paliga Así que vamos a acabar Yo me he cogido aquí Ah, tengo una pala yo ¡Quieto! Tengo una pala Así que voy a aplanar esto Por aquí Eso es Lo vemos todo con dirt Tío, o sea Con el... Mira, aquí 64 Tonacho Venga, voy para allá Tenemos un bote, tío Por si acaso Hay que irse navegando ¡Ja, ja, ja! Pero viene bien Tener un bote Claro Mira, la lava No la voy a tapar Pero la voy a dejar así, ¿vale? ¿Cómo? ¿Rodeada? Sí No, rodeada no Casi Vale Esto ya está tapado por encima ¿Vale a qué? Vale Que voy, que voy, que voy 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 Que voy, que voy Que voy ¿Y estas luces que has dejado aquí para que son? Eh... Para que no vengan gente mala Mientras estamos aquí trabajando Claro que sí Vale, entonces, espérate Este sobra de aquí ¡Uh! Vale, aquí caerán los bichos Entonces, aquí es donde van a hacer spawn los bichos, ¿vale? Esto lo hay que hacer un poquito más grande solo Voy para allá Tomás, me gusta hacer estas cosas así Al filo del peligro ¡Dios mío! ¡Qué difícil es esto, chincheto! No hay sitio mejor para hacer estas cosas ¡Ah! ¡Petezca! A ver, ahora bien Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ahora vamos a taparlo todo ¿Qué, Torl? ¿Cómo? Pues mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿A esta altura va bien así? ¡Hola! Hoy va, me has puesto así ¡No! ¡Quieto! Me voy a subir ahí ¡Claro! Así Vale, entonces esto Así Esto debería ir tapado por aquí Así ¿Verdad? No sé, tío Los trucos van a hacer trampas para bichos Sí, 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 sí A ver Esto que vienen aquí Pon y caen Perfecto Perfecto, 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 perfecto ¡Perfecto, chincheto! ¡Ya está hecha! ¡Ya está hecha! Ahora hay que cerrar ¡Quieto! Me quedan 13, 12, 11, 10, 9, 7, 8 Quieto ¿Quieren más? Eh, tengo 24 más O me quedan 8 a mí Dios mío Vale, voy cerrando aquí, ¿no? Se me han acabado Yo tengo más Yo sí tengo más ¡No! Se me ha quedado en abajo ¡Quieto! O sea, cojo más de aquí Hay más, hay un montón aquí de vierte Otra cosa, ¿no? Pero estamos en una... Joder, macho Sí, otra cosa no Pero hay un creeper en la puerta de casa Por la parte del ala oeste Que te cagas ¡Ah, sí! Sí, 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 sí Muy rico el creeper, oye Muy rico Tres, dos, uno Contacto Que no pete, que no pete, eh Que no pete Ay, no, ahí hace falta, vale Muy gato, Nacho Una bruzo ¡Ay! ¡Si está aquí! ¡Está aquí! ¡Chincheto! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Yo qué sé ¿Pero por qué viene a por mí? Joder ¡Toma! Ya sé ¡Chuch! ¡Hachosche! Vaya piña Le daba una tollina Que le está resonando todavía ¡Vamos! Está todavía en los oídos pitándole ¿No sabes qué pegas con la mano abierta? Que pita en los oídos Yo estoy quitando tierra con una azada Luego vendrá alguien y me dirá ¡Eeeh! ¡Policía de las azadas! ¿Qué hace? ¡Toma! Vale, chincheto ¡Épicamente! Hace falta un cubo vacío ¿Un cubo vacío? Pues yo tengo uno lleno Bueno, falta un cubo con agua Para echarle agua ¿Cubo con agua tengo? ¡Ah, sí! ¡Claro! Pues mira, hay que echar agua Donde te... Yo quiero un cubo también Te ayudaría ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vení aquí! ¡Aguodo! ¡Agua aquí! En todo esto de aquí ¿En toda esta línea? Sí, toda la línea Hay que llenarlo todo de agua, ¿vale? Vale, como tenemos agua infinita aquí En el... En la acequia que nos hicimos ¡Ah, sí! Del tío Tomás Toda la línea Sí A ver, quítala ahí Voy a empezar así por los dos Esquina Torantera Torantera, torantera Yo creo que esto es lo primero útil Que estamos haciendo en esta serie Una trampa para mobs, ¿verdad? Esto es lo segundo más útil ¿Cómo se ha hecho en esta serie? Después de la casa Y me sale crafteo Evidentemente Por supuesto Y el tótem de cacao Y el tótem del cacao maravillado Exacto Tótem del cacao maravillado O sea, me siento un poco usada Yo De correr y dile De vete por el agua, güey Vete por el agua, vuelve No, no pasa nada Tú estás aquí de... De machaca De IBM Bueno, escucha Ya hay agua para todo esto Quita la... Y me dice que cabrón Y me va por esto y me va por lo otro, ¿no? Ya está Vámonos de aquí ¿Ya está? Huye, sí, huye, huye, huye ¿Pero tú crees que aquí respawnean monstruos? Sí, sí, joder Si van a respawnear Vete de ahí Vete, vete ¿Qué dices? Aquí no hay ni uno, tío ¡Ay, que me quemo con la... Con la... ¡Ay! ¡Ay, chinchito! ¡No me quemo! ¡Core, sube al agua! ¡Sube al agua! ¡Agua, agua! ¡Sube al agua! ¡Aguar! ¡Ay, Dios mío, qué tonto soy! ¿Pero por qué habías puesto esto aquí? Es la papelera, déjala No la quites ¡Hijo puta! Quieto Me la llevo, ya está Señalízala, joder Estaba señalizado Con un... ¡Coño, señalízala, dice! Se veía un... ¡Puñetero! ¡Trozo de... De encima! Había así un lunar Había una verruguita Y digo, una verruga La quito, pum Y me he caído A ver, entonces esto Ahora, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Tío, aquí no respawne a nadie Sí, no, espérate, espérate Que van a respawnear Porque aquí entra luz Entonces Voy a hacer... Voy a ponerle... Unos pistones Ya no entra luz ¿Unos pistones? Unos pistones Chinchito unos pistones Chinchito Le pongo unos pistones ¿Cuántos hacen falta? Mira, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿Va coges siete pistones pegajosos? Sí, no tenemos de eso Sí, hombre, claro que sí Y tenemos... ¡Oh, y otro creeper! ¡Me cago en tu puta vida, hombre! ¡Ay, que me caigo por aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí, hijo de puta Pues todo esto Yo no me voy a respawnear aquí, bichos, ¿eh? Que sí, que sí, que sí Que respawnearán ¡Ay! Eres una nenaza, tío Chichas como una nenaza ¿Qué te pasa ahora? A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha atacado un creeper? ¿Todo eso estás bien? Me he caído, tío Me he caído, tío ¿Dónde te he caído? Caído, coño Estás muy tontaco, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Que me he caído Que me he caído aquí y no sé subir Es un tontaco, pero bien tontaco, ¿eh? Oye, y aquí Vale, trampa para moves ¿Y ahora cómo los matamos aquí? Con la espada ¿Pero qué dices, loco? Hombre Esta es la segunda trampa para moves Que he hecho La tercera Además en supervivencia Survival ¿Cómo? Survival Me encanta Oye, me encanta este piquito Para saltarlo, tío No sé por qué Siempre vengo por aquí Y lo salto Pip Ah A ver, necesito ir por pistones Cuando me ha atacado el creeper Es que ¿sabes qué pasa? Vienen los creeper Por donde casa Y... Claro 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 Bueno, ¿cuántos pistones pegajosos tenemos? Cuántos pistones pegajosos tenemos? Cuántos pistones pegajosos tenemos que venga ahora mismo responsable de los pistones pegajosos Ay Que venga ahora mismo el encargado de los pistones pegajosos ¡Eh! Que venga ahora mismo ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Cheto, tío! ¡Ay! ¿Sabes lo que está haciendo en Minecraft? Está amaneciendo Está amaneciendo Así que ven para acá Que vamos a hacer unos rezos Mirando a Cuenca Como Dios manda Voy ¡Chincheto voy! ¡Qué humillación! ¡Oh! ¡Quieto! ¿Qué? Vale, nada ¿En qué tótem? ¿En el del ala este o en el del ala oeste? Hombre, por favor ¿A la norte o a la sur? A la... A la... A la paca ¿De qué estoy yo, coño? Mira, ¿ves? Por ahí está Cuenca Con todo el mundo, tío Ha chao y ha morrado Bueno, pues Cuenca está pa' allá ¡Ay! ¡Qué bonito es el amanecer con Kense! Por cierto Si posas el 5 Verás que te estoy regresando con mi espada Y no es un eufemismo ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Vaca! ¡Vaca! Tío, ¿y en serio te conservas bien con vida así? Fíjate Fíjate ¿Qué bug? ¿Qué bug de espadofilia? Tiene esto ahora mismo Bueno Pues vale Vamos a cantar Y nos vamos a tu canal En cuanto hagamos el rezo Con Kense el hebreliano Vale Una, dos y tres No te cuinco nada Y te lo cuinco todo Agáchate Desde que llevamos 40 capítulos Me sigue siendo igual de humillante Desde aquel primero épico ¡Ay! ¡Qué épico fue aquel primero! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Oye, aquí no respawnea ni San Dios ¿Eh? Que sí, que sí Que aquí aparecen, tío Aquí tienen que aparecer vistos Sí o sí Sí, claro Lo que tú digas Claro que sí Esta trampa Es la trampa más inútil Que has hecho en tu vida Que no, coño Que es la segunda que he hecho Oye, un momento Vale aquí Si quito esto No, 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 no ¿Por qué? No, no, no Porque si no pueden volver a subir Ven pa' acá Ah, sí Claro, ven pa' acá Que le voy a poner unos pistónacos aquí Ah, ¿Cómo te ayudo? ¿Tenacha? ¿Los pistones de qué? Los pistones pedajosos Sticky pistons Los sticky pistons Sticky pistons Bueno, los sticky pistons Oye, vamos a tu canal Flipado Ah, pues venga Claro, eh Aquí toda la vida vamos a estar Hola, mira que goterones, tío Madre mía La gotera más épica Que vives todo Minecraft La segunda, ¿no? La segunda gotera más épica Ala, nos vemos en tu canal Donachín Hasta luego, hasta luego Un abrazo Ya